Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende a la hora que usted sintonice con este contenido. Esto es Alerta Electoral en Alerta a los Frailes y yo soy Snyder Santana. Hoy estamos de regreso aquí con nuestras entrevistas con nuestros amigos candidatos y candidatas para las próximas elecciones. Estamos poco más de 15 días de las elecciones del 18 de febrero y hoy vamos a estar conversando con Ney Ruiz, candidato a regidor por Alianza País en la Circuncisión 3 de nuestro municipio Santo Domingo Este. Bienvenido, Ney. ¿Cómo te sientes? Saludo. Me siento bien, gracias a Dios. Aquí compartiendo con ustedes en lo que va a ser esta entrevista. Vamos a comenzar, como diría Jack el Destripador, vamos por parte. ¿Quién es Ney Ruiz? ¿De dónde viene? ¿Cómo entra la política? ¿Y cómo decide aspirar al regidor por Alianza País? Bien, nosotros nacimos aquí en los Frailes. A un fraileño neto. Exactamente. Nacimos aquí. Fuimos profesores de la Escuela Inmaculada Fe y Alegría en el periodo 2017 hasta el año 2022. Impartíamos la materia de inglés. Entro a la política porque siempre me ha gustado hacer ayudas sociales. Siempre me he caracterizado por eso, ayudando al que esté a mi alcance y al que lo necesita. Entonces, Ney de los Frailes, profesor de inglés. Yo quiero ver los comentarios en este video de sus ex-alumnos y alumnas. Yo espero que se hayan aprendido por lo menos el verbo to be y que el 18 de febrero entonces vayan a las urnas de los Frailes a votar por Ney Ruiz. Ney, ¿por qué Alianza País? Es un partido que se caracteriza por su seriedad. Es un partido el cual le da oportunidad a la juventud. Y es un partido que va acorde a mis ideales y por eso decidimos formar parte de esas filas. ¿Sabes, Ney? Que a mí me llama mucho la atención que regularmente la gente no sabe qué hace un regidor. O sea, ¿para qué sirve un regidor? ¿Qué hace un regidor? Es lo primero. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver todo esto, está claro. ¿Qué hace un regidor? Y después, ¿cuáles son tus propuestas de cara al gobierno municipal a partir del 24 de abril de tu pasar como regidor en nuestra comunidad? Bien. El trabajo del regidor es, en cierto punto, sencillo. El regidor se encarga de fiscalizar en las obras que llegan al ayuntamiento, tener el control del presupuesto que llega y se encarga de aprobar las obras que llegan al ayuntamiento allá. Entonces, conjuntamente con el alcalde, tomar la decisión de aprobarla, si va o no. Bueno, bueno, chicos, ya te están escuchando ahí a su profesor de inglés. Yo no sé si él sabe mucho de inglés, pero parece que sabe para lo que sirve un regidor. Hay que ver si supo de inglés, eso saben ustedes. Ahora, Ney, en la circuncrición 3, me corrige si me equivoco. En la circuncrición 3 hay 12 regidores. ¿Tú crees que Alianza País tenga posibilidad de alcanzar una curul? Pero claro, ahí estoy yo, que soy el mejor ejemplo, que con el favor de Dios y la ayuda de los votantes pasaremos y estaremos en la sala capitular. Ney, tú sabes que para esta elección es por primera vez, y es bueno resaltar esto para edificar a nuestra audiencia, la boleta de regidor va sola. O sea, ya no hay arrastre. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia que elimine el arrastre en todos los niveles de elección y se crea el nivel de elección de regidores. Y eso entonces implica dos cosas. Implica una boleta aparte, implica que los regidores irán electos con el método Hohn, pero también tenemos lo que se llama el voto preferencial. ¿Están Ney preparado para llevar la cantidad, los miles de votos que se necesitan para ser regidor y cuidar ese voto en la zurna? O sea, ¿tiene Alianza País infraestructura política y la estructura política, mejor dicho, para cuidar el voto tuyo en la zurna? Bueno, Alianza País hasta ahora tiene la estructura, pero no solo Alianza País. Ney Ruiz como candidato también lleva su estructura y hemos venido haciendo un trabajo desde varios años atrás hasta llegar a la fecha. Entonces vamos a ver qué fruto deja ese trabajo que hemos venido realizando. Que tú te has confiado de que los votos están ahí, que tú hiciste el trabajo y que el domingo 18 a las 12 del día ya tú vas a tener 3, 4, 5 mil votos en la zurna. Yo estoy confiado de que el trabajo se ha hecho y de que desde hoy hasta el 18 de febrero no se duerme. He tirado en la calle hablando y mientras la persona nos reciba, estaremos haciendo la visita. Dime algo a lo que regularmente los candidatos le huyen. Ney, en término económico, ¿cómo están esos bolsillos para enfrentar el día a día? Porque los frailes sabemos que esto es una comunidad pobre, es una comunidad en la que mucha gente hace zafra en las elecciones. O sea, tú tienes esos 500 pesos ahí, la vaina de los mil pesos, los motoristas, la gasolina, la droga para los tígeres, el romo, la movilidad, los guagüeros, la vaina. Tú estás preparado para eso. O sea, tú tienes tu cuarto listo para eso. ¿Qué te digo? Nosotros tenemos la estructura, como te dije anteriormente, contamos con el apoyo de los amigos porque nadie llega a nada sin el apoyo de los amigos. Pero son ricos los amigos tuyos, son ricos, tienen su cuarto, van a buscar los cuartos del día a día. Ellos tienen vehículos. Tienen vehículos. Ellos tienen vehículos. ¿Y la gasolina? La gasolina aparece. ¿Y los picapollos? Aparecen los picapollos. Aparecen los picapollos. Ney, ¿con cuántas personas más o menos cuenta tu equipo para el tema de delegados, observadores de escrutinio, operadores de voto en los locales donde se va a estar votando? O sea, ¿cómo tú estás a nivel de equipo para salir a llevar a la gente a votar? Hasta ahora tenemos un equipo de no más de 50 personas. Hasta ahora. Cada día se van agregando más porque creen en el proyecto Ney Ruiz Regidor, han visto el trabajo que se ha ido haciendo y ellos creen en mí y no lo vamos a defraudar. Ney, ahora háblame de tus propuestas. O sea, supongamos que pasó el 18 de febrero, que tú saliste electo, el 24 de abril tú asumes, va Betito de Blanco para el ayuntamiento. A partir de ahí, ¿cuáles son tus propuestas para las comunidades de Santo Domingo Este y en especial para tu gente de los frailes? O sea, ¿qué va a hacer Ney con una regiduría? ¿Eso es para tú cobrar un cheque, cuatro años, una vaina? ¿O qué es lo que tú piensas hacer? Bueno, entre mis propuestas está apoyo al deporte. Como bien sabe todo el que me está viendo, soy aficionado del deporte. Vivo metido en un play. Yo, una de mis propuestas principales es darle apoyo al deporte y ver cómo le traemos a los frailes el techado de basquetbol que tanto quieren, que tanto han anhelado. Tienen desde Juan de los Santos esperando un techado y no se le ha concedido. Ese es mi norte. Y también quiero trabajar con el tema de la iluminación de las calles para reducir la delincuencia y ayudar a mi comunidad en todo lo que se pueda. Ney, tu partido va aliado al PRM en el nivel municipal. Ustedes están apoyando a Divo Astacio, hasta donde sea cierto. Llevan su... Tu partido tiene la vicealcaldía en este momento, actualmente con Manuel Jiménez. Y repite también la vicealcaldesa, que por favor, alguien que ve una foto de ella, la ponga en los comentarios, que no la conozco. Yo tengo toda mi vida viviendo aquí. No sé quién es la vicealcaldesa. Me dicen que es una señora, que es de Alianza País. Pero yo no la he visto nunca. O sea, ustedes... Tú trabajas con la vicealcaldesa. Son de un mismo equipo. Tú la conoces. Bien. Como dijiste, mi partido Alianza País va en alianza, valga la redundancia, con el PRM a nivel municipal. La vicealcaldía actual pertenece a Alianza País. Y va a repetir nueva vez con la licenciada Ángela Enríquez. ¿Cómo es que se llama? Ángela Enríquez. Ángela Enríquez, por favor. Alguien que me etiquete a Ángela Enríquez, que no tengo el honor de conocerla. Señora, usted ha sido dichosa. Evidentemente, por segunda vez va a volver a ser vicealcaldesa. Esperemos verla estos cuatro años, conocerla, saber de usted qué hace, a qué se dedica. Yo no la conozco. Si tú la conoces, me la saluda cuando la vea. Y entonces, yo quisiera que tú convenza a nuestra audiencia de votar por ti. O sea, ¿por qué la gente de los frailes debe levantarse el domingo 18 de febrero temprano ahí a votar por Alianza? ¿En qué número está Alianza País? En la boleta 6. Boleta 6. ¿Y tú eres el número? El número 7. El número 7 de la boleta 6, Ney Ruiz. Ahora, las cámaras de alerta a los frailes son tuyas. ¿Convence a la gente, profesor? Bueno, no hay mucho que decir. La comunidad fraileña me conoce, sabe mi historial, una persona seria, honesta. Me caracterizo por tener la bocadura, como dicen, porque le digo la verdad al quien lo necesita y a todo el que necesita saberla. Sabe que conmigo la tiene. ¿Y en inglés, en inglés? En inglés también. ¿Cómo, cómo, cómo en inglés? Vamos a ver, profesor. The people come to vote on February 18. Ah, pues ustedes vean ahí, echando vaina, echando vaina. Entonces, nada. Nosotros hemos venido siempre haciendo un trabajo por la comunidad. Desde la docencia hemos hecho nuestro aporte. Los estudiantes tendrán la oportunidad en los comentarios de desmentirme. Y queremos hacer un cambio en la forma de hacer política. Porque, honestamente, tenemos personas ya que están obsoletas en la sala capitular. Una de las cosas que nosotros siempre hemos criticado y que yo critico con muchas responsabilidades de esta plataforma y de otras plataformas es el hecho de que los frailes es una tierra hasta cierto punto con mala suerte. Porque nosotros tenemos regidores, diputados, funcionarios y los frailes en los últimos 5, 10, 15 años no ha avanzado nada. Entonces, a mí me alegra ver jóvenes como tú de los frailes segundo, de los frailes que están involucrados en política y que tienen vocación de servicio. Porque la verdad que lo que ha pasado hasta hoy de los que yo conozco, de los frailes que se ponen guapitos y sus seguidores empiezan a comentar, para mí ha faltado como trabajo e intención de trabajar. Yo espero que tú, de ser electo, y ojalá que así sea, venga por aquí, nos cuente tu propuesta y que trabajes realmente por los frailes, que es lo que nosotros necesitamos. Bueno, así será. Espero en Dios salir electo y a aquellos candidatos. Si usted fue regidor, usted no hizo nada por el municipio, no hizo nada por los frailes. ¿Qué usted hace apirando otra vez, llenando una boleta? El llamado está hecho, pedirle a la población de los frailes que vote con conciencia, que si le dan los 500 pesos, cójalo, pero vote por un candidato que sirva. Dígale a todito que sí, cójale el pica pollo, cómase su pica pollo, pero vote por personas que usted reconozca que tengan capacidad de servicio y que tengan propuestas. Aquí está una propuesta de Ney Ruiz en la boleta 6, casilla 7. El próximo 18 de febrero usted tendrá la oportunidad de votar por él. Gracias, Ney, por acompañarnos y un saludo a tu gente. Ya ustedes saben, tempranito el 18 de febrero, para ver si nos coronamos ganador antes del mediodía. Y un abrazo a toda mi comunidad fraileña, que sé que cuento con el apoyo de todos ustedes. Ahí está la propuesta y será hasta una próxima entrega de Alerta Electoral.